Esto es increíble, que haya que pagar una tasa para poder dejar su hijo, mi hijo, el hijo en el colegio. Es totalmente ridículo, cuando lo que necesitamos es que no haya tantos vehículos, que haya menos vehículos en la calle, que el ingreso y el egreso de los niños de los colegios sea lo más rápido y libre posible. No al estacionamiento, el estacionamiento debe ser cero. Detenerse a dejar el niño puede ser, pero no estacionar. Frente de los colegios no debería haber ningún vehículo particular estacionado. ¿Cuál es el sentido? Por pagar una tasa a mí me va a permitir que yo estacione media hora, lo que fuere, deje el auto... No le encuentro el sentido cuando... Acá creo que... Yo no desconozco la solución, pero pasa por otro lado. Si hay colegios que trabajan en este sentido, junto con los directores de los colegios, con los transportistas, han trabajado durante años y tienen una forma para retirar a los niños, que es bastante eficiente. Primero se retiran los niños que viajan en transporte y luego quedan los espacios vacíos y los papás pueden detener su vehículo, retirar al niño y seguir camino. ¿No reciben la ayuda de policías de tránsito? Para nada, para nada. Muchas veces es al contrario. Somos nosotros los castigados, porque tenemos que parar en doble fila, entonces nos recriminan que paramos en doble fila. Cuando el espacio para transporte, que debería ser la puerta del colegio, está ocupado por un particular que en la mayoría de los casos ni siquiera es padre de ese colegio.